Música Bueno y la verdad, Ariel ya se jugó con los 2 grados, 4 grados bajo cero y se la juega hoy El tipo te hace el asado en condiciones adversas, tanto en frío como en calor Estamos disfrutando el choripán Santi, Lucas y Ariel, el parrillero oficial Con 30 grados Con 30 grados Nada me detiene Voy a comer No hay que hablar mientras se come Bueno nos preparamos para lo que sería una segunda etapa Ariel limpiando los vidrios como cualquier limpia vidrios de esquinas Y esta es lucha también No mi amor ¿Anda todo? Estamos para salir Hola, hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 Problemas que hay que resolver en el camino Un palo bajo Traela, jugala El problema de los pasos a nivel Donde no se pueden morder las pestañas del riel Pero acá miren que bien que pasó No tocaba el palo No, no tocaba No tocaba el palo No tocaba el palo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero bueno, los chicos conocen el lugar, los chicos la tienen clara, vienen todos los viernes y nosotros hoy estamos acompañando, simplemente eso, acompañando y tratando de difundir. Bueno, quedamos encarrilados, misteriosamente, no sabemos qué pasó, los perros, nuestros amigos de siempre. ¿Qué pasa con el desplazamiento de dos mientes? Bueno, la verdad veníamos bárbaro y nos encontramos con un inconveniente bastante serio, hay deformación de vías, desplazamiento de dos mientes, vamos a ver cómo lo resolvemos y si podemos continuar. Hay que ver qué opinan ellos. Acá estamos en una disyuntiva, ¿no? Porque los chicos hicieron una reparación pero lo hicieron en invierno. Y a la madrugada. Y a la madrugada, con dos grados bajo cero quizás. Exacto. ¿Y ahora dilató? Un poquito. Miren esto. ¿Vamos empujando? ¿Seguimos o no seguimos? Yo diría que empujemos. Sí, pasa, pasa. Y a lo sumo encarrilamos más adelante. Estamos arriba de un arroyo, de un bajo nivel. ¿Estamos en terraplén? ¿Por qué estamos en terraplén? ¿Cerca de qué estamos? Cerca de Panamericana. ¿Pero por qué en terraplén? Porque acá baja el nivel porque hay un arroyo cerca. Ah, son inundables. Claro. Como siempre, no hay un puente, no hay un río. Simplemente arroyos son inundables. Tenemos también la... ¿Querés que le pegue un guachazo? Sí, ahí va. Vale. Ahí va. De acá, de acá. Bueno. Una vez que la bule la zorra. Vamos para atrás y la metemos. ¿Cómo está? Está reabierta, boludo. ¿Se abrió para acá? O sea, para yo poder ir un poco. Sí, sí, poder dar el pímetro. Bueno, gente, la temperatura está terrible. Los mosquitos no dan tiempo, no dan pausa, no dan tregua. Y los chicos están tratando de solucionar un problema. Yo voy a ir a ayudar ahora. Estoy desde acá porque quería grabar y documentar. Pero, bueno, hay una deformación importante en vías que tenemos que solucionar para ver si podemos llegar a nuestro destino final o nuestro destino pretendido en el día de la fecha. No, bueno, te vas a hacer lo que quieras. Bueno, tuvimos un precance. La decisión es volver, continuar otro día. Igual siempre cuando tiramos acá es la tardecita. Y ya está, ya tiramos y ya está, ya está. Y diciendo, algún día habrá que cortar un riego. Está muy bien. No, 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 no. Algarrobo, no, 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 No pasa nada Para Toto eh Para 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 Dale No no pará tiene las pilas así boludo Esta es la de Alcacia Si también no aportan 4 horas Por favor van por eso Bah Bueno Bueno contingentes ergían Probable Questa viene idera ن un taco un palito nos quedan 40 metros hasta el paso nivel donde vamos a invertir la marcha y estamos trabajando, bueno digo estamos ¿no? bueno, a mi me toca grabar vamos a avanzar, a ver si Santi yo por ejemplo acá podría perder un ojo o sea estoy trabajando quiero que se entienda si yo no trabajara ustedes no se enterarían de esto esa del medio ¿no? esta cajita era de macumba ¿o no? o de fuego de artificio bueno llegamos ahora vamos a tener que invertir y las complicaciones para quien por ahí lo ve de una computadora de un teléfono, de un plasma y no puede entender lo que ocurre ¿no? lo que tenemos por delante es esto pasar implica ir contra todo eso y eso lo hicimos en todos los kilómetros que fuimos dejando atrás pasa que justamente hubo un problema con una reparación los chicos repararon vías que se habían robado la repararon artesanalmente de una manera que no es lo mismo que se le hiciera a la empresa de trenes y bueno con el calor se dilataron hoy no pudimos pasar pero la Santi Riel está acá preparada para que invertamos la marcha y podamos volver a destino y seguir con lo que era el objetivo del día cortar el pasto en el lateral que corresponde yendo para para Fátima para Capilla del Señor en realidad a la izquierda de la pantalla ¿qué es mejor? ¿en verano o en invierno? levante la mano verano Santi ¿qué dice? primavera y otoño acá los chicos dicen primavera otoño invierno jodido yo una vez me quedé duro las manos se me endurecieron del frío me quedé pensando me replanteé varias y en la final está filmando pero bueno me falta el bigote bueno vos lo tenés la musculosa de grasa bueno acá todo preparado para la inversión Santi me dice no te olvides de mencionar que tenemos caño de escape de acero inoxidable bueno ese es el caño de escape que tiene esta gente bueno y acá habemos vuelta dijo Juan Pablo no no está bárbaro hay que llevarle un toquecito más ahora cuando lo bajan calza y hay que ir cortando pasto ahora no no está hasta afuera adelante no importa para que lo bajo no 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 bajalo bajalo dale bajale que la subo o la bajas crees tenemos este tipo y hago un mirag atrás tirada no hay tierra acá bueno con la vista pasa con la mejor la verdad no sé si tomarme un picante o un vino no hay que ir sepa y hacer las sepa ¡Suscríbete al canal! 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 Increíble, la primera vez que llegamos temprano, ¿verdad? Nunca habíamos llegado de día. Complicada la jornada, ¿no? Bueno, pero hoy salimos más temprano. No, pero complicado por todo lo que nos encontrábamos, digo. Santi, y me atrevo a decirlo yo, hoy lo hablamos, pude devolver un tren. En estas condiciones es imposible que un tren circule por estas vías. Sabemos que de Hurlingham a Zárate es imposible. De Zárate en adelante está muy complicada. Los cargueros no funcionan bien, no corren bien, ¿no? Pero hay que trabajar. Sí, hay mucho para hacer. Pero las vías están. Sí, eso es lo importante. Lo importante es que esta zona está limpia, que no tiene usurpaciones. Para allá está más complicado, ¿no? Sí, cuando te metés más para la parte urbana se complica más. Bueno, pero mientras tanto tenemos las vías y ustedes las están cuidando. Así es. Mucho trabajo. La verdad los quiero felicitar. Él trabajó la primera vez que lo veo, trabaja a la par de todos. Y Ariel, quiero que me digas nuevamente las redes, porque las dijimos para Facebook, pero no las dijimos para YouTube. ¿Tú? No, el canal es Instagram. Los amigos, las antirredes de Urquiza. Lo abrigamos como el ASU. Bueno, ahí subimos todo lo que hacemos jornada a jornada. Bueno, yo dije que lo sigan porque antes de fin de año por ahí hacemos un sorteo y alguien va a poder venir a participar. Todavía no lo instrumentamos, pero lo vamos a hacer. Lo importante hoy, me gusta la página, empiecen a seguirlos y van a tener novedades. Así que bueno, che, vamos a seguir grabando toda esta movida. Mientras tanto luchamos con los mosquitos. Santi, Santi, vos que sos un conocedor de las vías, me estabas haciendo un paralelismo entre estas vías y las del Belgrano, donde el Belgrano sí tuvo la recuperación y volvieron los trenes. Sí. O sea que acá se puede hacer exactamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Hay que trabajar. Y sí. Intención. Eso. Decisión política. Todo lo que vos dijiste, Pablito. Y capital humano. Exacto. Todo eso y el tren vuelve. Así es. Nada es imposible, como digo siempre. Che, Ivana, todo se puede. Y soñar no cuesta nada, amigos. Bueno, vamos a ver si metemos esto adentro del camión de nuevo y nos vamos. Esa era idea. Che, gracias por haberme permitido compartir esta jornada. Un placer, como siempre. Bueno, amigos, estoy extenuado. Muchos mosquitos, mucho polvo, muchas ramas, mucha maleza. Todo lo que se les ocurra lo tuvimos hoy en las vías y le tuvimos que dar batalla con la Santirriel que está muy, pero muy bien preparada para todo esto y, no obstante, lo padecimos. Espero que les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse nada y, como digo siempre, nos vemos en el próximo video. Buenas noches, chicos. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!